Un nuevo grupo de alumnos extranjeros del Programa Internacional de Medicina comenzaron a estudiar en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Para recibir a los universitarios de nuevo ingreso, el Decanato de Ciencias de la Salud realizó la Orientación 2015-01, un evento donde se muestra a los estudiantes las bondades y ventajas de estudiar en esta universidad. El vicerector académico de la UAG, el licenciado Juan Carlos Leaño del Castillo, agradeció a los padres de familia y a los estudiantes por su confianza de elegir a la Facultad de Medicina de la UAG para su formación profesional. El director del Programa Internacional de Medicina, licenciado Ricardo del Castillo Ruano, dio la bienvenida a los futuros médicos y les mostró los diversos servicios que la UAG les ofrece para facilitar su estancia en la ciudad. Además, les recordó que la universidad está por cumplir 80 años de vida. Durante el evento de bienvenida, también estuvieron presentes el Dr. Humberto García Ulloa, coordinador académico del Programa Internacional, y el Dr. Antonio Rivera Cisneros, decano del Área de Ciencias de la Salud. Al Programa Internacional de Medicina asisten estudiantes de diversas partes del mundo, principalmente de Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias por ver el video.